Nuestra noticia presenta Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios Gracias por ver el video 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 Ya que estamos en la posición de pérdida, pudiera darse ese escenario de deuda del gobierno federal para efectos de rescatar lo rescatable. No quieren hacerlo, no les interesa hacerlo y pues obviamente el contexto se pone todavía un poco más complicado. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda eventualmente rescatarse más adelante, pero después de pérdidas fuertes, lo cual implicará que va a costar más caro. ¿Por qué? Porque habrá que en su caso evaluar qué contexto se puede dar para el beneficio de la gente que ha perdido su empleo, de la gente que puede tener un alcance de soporte, ¿no? Así como los mismos programas sociales, bueno, pues se les van a incrementar la gente que tenga que acceder a ellos, como puede ser el contexto del apoyo este de los ninis, de jóvenes construyendo el futuro. No sé si le cambié el nombre, hace rato platicaba con uno de los funcionarios aquí en Ciudad Juárez para el caso concreto. Pero lo cierto es que, por ejemplo, a mí se me ocurre datos de expectativa negativa que más que ser pesimista es ser realista. ¿Cómo van a pagar a algunos de estos muchachos? Estamos regresando al aire, ya volvemos al aire. Aquí estoy en contacto con Arturo para poder saber con certeza si ya estamos al aire. Me está diciendo bien. Entonces, seguimos aquí en Solo Negocio Radio y comentaba ahorita en el corte para Facebook Live de que, bueno, pues la generalidad de esta interpretación de datos es que básicamente no tenemos información que pueda, con certeza, aportar un criterio de qué tan severo va a ser el impacto para la economía global y en particular para México. Y va en mucho en función de que las cuarentenas no han sido propiamente del todo bien ejecutadas. Y podemos analizar el caso concreto de nuestro país y ha tenido demasiadas deficiencias. La posición gubernamental que, por un lado, no se espera que viole derechos humanos, pero tampoco se espera que deje a la responsabilidad de la población algo que está demostrando la población no ser responsable para ejecutar. Y entonces esto prolonga las cuarentenas y, por lo tanto, profundiza el alcance negativo de la economía. Bueno, estábamos con el PIB y MEF revisa respecto al último reporte desde 6.7% negativo la caída del producto de este año hasta 8% negativo. Y la profundidad de la recesión lleva, pues, a la expectativa, bueno, al hecho concreto de que en materia de IMSS se han perdido 552 mil empleos en el país, que es la mayor pérdida de empleo desde que comenzaron los registros en el 97. Y es importantísimo destacar esto. Esto solo es sobre el empleo formal, sobre quien termina registrado en el Seguro Social, independientemente de que se registre bien o no su salario. El problema es que tenemos alrededor de 20 a 30 millones de personas en economía informal. Y entonces, pues, esa gente no sabemos si se quedó sin empleo o no. Y lo más probable es que sí, ¿no? Entonces, es un escenario bastante conflictivo. Y MEF espera que en materia formal durante el año se lleguen a perder un neto de 812 mil empleos, que implica un incremento respecto a la pérdida previa estimada de 505 mil, y en consonancia con esa pérdida desde 6.7 hasta 8% del producto interno bruto, ¿no? También se habrían registrado en abril 6.689 menos empleadores, o sea, patrones, que se dieron de baja, simplemente desaparecer su operación. Oye, se fuera a la informalidad, puede ser, pero también no es una certeza absoluta, porque al final del día tendríamos, pues, ¿cómo decirlo?, una ceguera, ¿no?, para la economía informal. Se puede intentar, ¿no?, con los partidos políticos que manejan muchos de estos grupos informales y ver sus registros, pero pues yo creo que ni por error los asomaría ni los demostraría, ¿no? Entonces, ¿no?, no se puede tener certeza de que estos 6.689 empleadores hayan cerrado de manera absoluta o se hayan transitado a la economía informal. Yo creo que para esos efectos, la política pública tendría que estar estimando lo peor, y decir, se fueron al cierre total, y entonces hay que buscar cómo rescatar esos empleos generados y esas actividades económicas que se están anulando en el país, porque profundizarán la caída, ¿no? La respuesta gubernamental sigue siendo insuficiente. Tenemos algunos cambios marginales. Por ejemplo, hay una moderna expansión en el número de beneficiarios de programas sociales. Este es un tema sensible, porque ciertamente durante la cuarentena de abril, fuera de esos 6.600 patrones que se dan de baja en el IMSS, con los demás que no se dieron de baja, técnicamente mantuvieron un buen número de sus empleos por sus salarios, aunque sean parcializados por acuerdos, convenios que tendrán que eventualmente ser ratificados en la Junta de Conciliación, de reducción de jornada o reducción salarial. Pero estas empresas no van a aguantar mucho tiempo. Ya mayo es un 20 días que posiblemente ya no estén aguantando, y que posiblemente ya muchas más empresas se hayan dado de baja, o hayan dado de baja a trabajadores. Y en su caso, pues las actividades esenciales se ampliaron nada más a automotriz, construcción y minería, y ahorita voy a hablar de ello, pero sucede que encontraríamos un contexto de, pues un cierto grado de, pues cómo llamarlo, ¿no? Una cuarentena extendida para las actividades no esenciales que están ciegas de cuándo volver. O sea, no es un hecho que el primero de junio van a volver las actividades no esenciales. Y muchas actividades probablemente no vuelvan en meses por la, vamos, actividad reconocida de ser aglomeradores de unidades de personas, como pueden ser salones de eventos, estadios de deporte, lugares para conciertos musicales o para eventos culturales que aglomeran gente, no van a poder regresar rápidamente. Y entonces, esa parte como que no la ha medido bien el gobierno, y me parece que hay falta de toda la certidumbre. De nuevo, es importantísimo, señala que no nomás se trata de criticar al gobierno. O sea, esta pandemia nos tiene por sorpresa a todos. Pero ciertamente debería tener mucha mayor parte de su gente trabajando en cómo resolver el problema y medirlo que, este, no haciendo lo propio, ¿no? O quizá fiscalizando o lo que sea que estén haciendo. Pero en medio de los asuntos que la planeación, pues sí ha dejado mucho que desear. Dos, la contratación de 45 mil médicos y enfermeras y un aumento de 5 mil millones de pesos en el presupuesto a las Fuerzas Armadas para atender el tema COVID con hospitales del Ejército y algunas medidas adicionales de austeridad que el gobierno propuso. Sin embargo, se requieren apoyos más determinantes para respaldar la liquidez de las empresas, sobre todo las MIPIMES, que ya hablábamos del cuadre del D9 de INEGI que remuestró INEF hace unas dos semanas. 5 millones 500 mil empresas, más o menos 5 millones 400 mil, 450 mil se declaran FIMES o BIPIMES. Creo que nada más eran 15 mil grandes, de hecho, ¿no? Entonces, el resto, pues, empresas chicas, que son las que requieren el apoyo, ¿no? Y bueno, pues hay una... Y luego encima viene el tema de energía eléctrica que dices, bueno, pues vamos a clavar estacas, de acuerdo. El viernes, en la noche, o en la tarde, en el turno vespertino del Día Oficial de la Federación, el gobierno general publica de manera expresa y legal, porque se brincan manifiestos de impacto regulatorio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, publica un decreto que se llama Nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, el SEM. Y, pues, promueve, por ejemplo, este punto número uno, un ambiente... Bueno, estas son las consecuencias. En la que, de alguna manera, se interpreta y se lee la posición del gobierno de cerrar su posición con respecto a energías renovables. No solo nuevas inversiones que puedan llegar para, pues, construir proyectos de energías renovables como solares o eólicas, sino para que las existentes se les acote su acceso de distribución de energía eléctrica para la Comisión Federal de Electricidad. Indirectamente dando más espacio para el uso de energías a partir de un bustolio vendido por PEMEX. O sea, ventas atadas, violación de competencia económica, y violación de la legislación de mejora regulatoria, y violación de acuerdos internacionales. Digo, ya la Unión Europea sacó un manifiesto, de hecho, ahorita lo voy a mostrar. Canadá sacó un manifiesto. Y, Estados Unidos, yo me imagino que está por dar un manotazo en la mesa, porque el tema es bastante sencillo. Se hablan de miles de millones de dólares, y no me equivoco, 5 mil millones de dólares, y el riesgo de inversiones. Y ahí he visto algunas lecturas que hablan de hasta 30 mil millones de dólares. Que se ponen en riesgo por esto, y por otro lado, se pone en riesgo la viabilidad de precios en el país, porque la tendencia era que fueran a la baja, gracias a las energías renovables, y por supuesto gracias al escenario que vive PEMEX hoy en día, o el petróleo a nivel internacional. Pero, este tipo de elementos, pues nos sujeta al vaivén de aquel otro monopolio, práctica monopólica, llamada OPEP, y sus determinaciones sobre el petróleo, ¿no? Entonces, pues, terrible decisión que generan estos puntos. Un ambiente negativo para la inversión privada nacional, y extranjera al violentar el Estado de Derecho, inhibir la competencia del sector, y la inversión en general. Justo cuando el país se te avisa una profunda recesión, que requerirían aquí la participación de la inversión privada para la recuperación económica. Sobre todo estas inversiones grandes, que generan mucho empleo, y que son inversiones garantizadas por muchos años, ¿no? Porque si tú vas a un parque industrial que te cuesta 100 millones de dólares, tú lo vas a tener ahí como mínimo 10 años. Entonces, en fin. Centraliza en el Estado actividades críticas para la generación de energía eléctrica en circunstancias de severa restricción de recursos públicos. O sea, esta conducta de que el gobierno haga todo lo que ellos consideran que es correcto que hagan, pudiera ser aceptable en un escenario de bonanza económica, no cuando los recursos públicos se le acotan y sus programas sociales se van a empezar a anidar más de gente que está entrando en situaciones de vulnerabilidad específica como pobreza, pobreza alimentaria incluso, y que tengan que ir a nutrirle económicamente a esas personas. Por otro lado, genera dudas sobre la viabilidad de las energías limpias en la matriz energética del país, por el impacto negativo que puede tener la salud de los mexicanos, y más que nada porque la salud podrían decir, bueno, pues tenemos décadas ejerciendo energías a partir de hidrocarburos, no nos ha pasado nada, bueno, pues lo que tengamos hoy deviene en parte de eso. Pero supongamos sin considerar que eso no importa. Vámonos al tema de los acuerdos internacionales. Está el Acuerdo de París, ¿a poco vamos a irles los pasos de Estados Unidos y salirnos? Eso es ridículo. Cuando además, si entramos tarde, tenemos un país tan potencialmente suficiente para generar muy buena energía renovable en múltiples facetas como la eólica, el solar, hasta la maremotriz en un alcance, la geotérmica, entre otras, pues caramba, realmente genera dudas del cumplimiento de México en el medio internacional y las metas internas de la legislación mexicana, incluso es para 2024 la legislación. O sea, llegar a metas de cumplimiento de disminución de uso de energías no renovables. Entonces, pues, el INEF se une al Consejo de Comunidad Empresarial y de otros organismos como ANADE, que también emitió su propio comunicado, para que se revoque este acuerdo de dicha política y se haga un enérgico llamado al gobierno federal para que se crezca la integridad de la democracia del país y de los tratados con otras naciones. No puedo estar jugando por beneficiar a una empresa como el FEMEX indirectamente, y a solos guajiros de algunos individuos en particular que parecieran no les importa el contexto del año 2020, pleno siglo XXI. En otras estimaciones, INEF anticipa que no habrá un desequilibrio mayor en las cuentas externas, algo que distingue a esa crisis de las intenciones que casi siempre se ofrecen desequilibrio en la cuenta corriente. Sin embargo, con el régimen cambiario, que está en flexibilidad y que se mueve con un amortiguador, y los repentinos flujos que se reflejan de inmediato en el tipo de cambio, asegurando que no tengamos déficits tan elevados como el que hiciste en el trimestre de las aportaciones de exportaciones. No quiero ir a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan solo negocios. Bueno, vamos a seguir comentando alrededor de esto. Este tema de la energía es por demás delicado. Es un asunto que nos va a traer demandas, si se persiste en ello, pérdidas de oportunidades enormes. Por ejemplo, yo escucho mucho, y cito a un compañero, Benjamín Carrera, diputado federal, es buen cuate, quizás no tengamos las mismas perspectivas ideológicas, pero es una persona bastante íntegra desde mi punto de vista. Y Benjamín cita que debería cambiarse el modelo sin acabar con la maquila, porque reconoce la aportación de la maquila. Y yo aquí diría, bueno, pues, Chihuahua y Sonora están reconocidos como las zonas más radiales del país, o sea, donde mejor pega el sol para generar energía solar. Y si vemos al menos de Ciudad Juárez hacia Janos, Chihuahua, es una zona prácticamente plana. Sí hay algunos cerros, sí hay algunas mesetas elevadas, pero en términos generales prácticamente no hay sombras. Así que, digo, sin pensar en una posición extrema y absurda, pero poner una serie de parques solares en toda esa zona es una actividad económica alterna a la maquila. extraordinaria, porque tanto Ascensión, el municipio y la ciudad, como Janos, el poblado, como Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, y Juárez, por supuesto, serían las ciudades que nutrirían de empleo a todos los parques solares, que requieren gente para la construcción, el mantenimiento y la ejecución de la operación. Ya estoy entrando en el aire. Radio Rama Ciudad, se apoya para que no tengas completamente tu negocio y tiene la logística y capacidad de entrega de tus productos a domicilio, sin olvidar los cuidados especiales de zona. ¿Cómo te ayudaremos a que tu público se entere? Comunícate ahora, 613-13-14. 613-13-14. En Radio Rama Ciudad Juárez, estamos conscientes de lo que implica cerrar tu negocio por completo y queremos apoyarte con un paciente especial de publicidad. Comunícate. Muy delicado en muchos instantes. 613-13-14. Juntos saldremos adelante. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios y bueno, pues comentaba aquí fuera del aire la situación de pérdidas de oportunidad y señalaba que en su caso, bueno, pues se habla mucho de repente de que teníamos que cambiar el modelo, el modelo económico y el neoliberalismo y la canción y jamás se acota a cuál modelo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de subsectores económicos concretos y se critica la maquila aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Que la maquila desgraciada y demás, ¿no? Bueno, pues pensemos, ¿cómo cambias el modelo? ¿Desaparece la maquila y qué hacemos ahora? Antes, éramos un centro nocturno realmente, ¿no? De Estados Unidos y teníamos también versatilidad ahí con el asunto de los, la industria de los divorcios. Esas eran las actividades de Juárez fundamentalmente. Con la maquila se ha expandido a la actividad industrial, pero además actividades subsectorizadas, que si bien tenemos anclaje en el sector automotriz, pues tenemos sector médico, sector appliances o electrodomésticos, sector aeroespacial en un cierto alcance limitado y alguno que otro extra electrónico, tenemos uno fuerte, y algunos otros subsectores que puedan destacarse en la maquila. Lo cual permite una cierta diversificación de las actividades económicas a las que se dedican, sobre todo los empleados de media escala jerárquica por la capacitación que requieren. Quizás los obreros puedan hacer muy similar la operación que hagan en una maquila de un tipo que otra y eso en la tercera generación maquila. Probablemente ya ahorita en la cuarta generación maquila o industrial no necesariamente sea así. Pero bueno, quieres cambiar el modelo. Sabes que no puedes desaparecer de la maquila porque desapareces de las acuáreas. Entonces, ¿cómo diversificarlo? Energía solar, ¿no? O sea, somos, junto con Sonora, el estado más radial del país para generar energía solar y de los más importantes en el planeta, pues es una extraordinaria alternativa para desarrollar. Y sin embargo, pues se da el traste con este asunto, ¿no? Entiendo que el parque solar que está aquí saliendo para Casas Grandes, por la carretera Casas Grandes, lleva una etapa completa ya en plena operación, una segunda etapa sinónica hubo ya en plena operación o entrando a la plena operación y se planea una tercera y una cuarta etapa. Se supone que va a ser uno de los parques solares más grandes del planeta. Pues bueno, con este decreto ya se frena, ¿no? Y obviamente nos da el traste a la actividad económica contextual de construcción, de servicios, de soporte industrial, de empleo, de capacitación para esas áreas económicas. En fin, es impresionantemente absurdo lo que ocurrió con ese decreto del gobierno federal. Pero en fin, nos vamos ya al final. Bueno, Moody's, nada más, aquí otra nota mala. Moody's Investor Service redujo la calificación crediticia de México de A3 a BAA1, manteniendo una perspectiva negativa, o sea que todavía encima podemos bajar más, debido a tres factores. Las perspectivas de crecimiento hacia mediano plazo. O sea, no solo es la recesión 2020 y la magra recuperación potencial en 2021, sino 2022, 23 y 24. No se ve cómo México vaya a crecer más rápidamente y resolver su problemática social. Dos, los riesgos a la fortaleza fiscal dado el continuo deterioro de Pemex. O sea, podrán cobrarnos todos los impuestos que quieran, que además ni va a haber con qué cobrarnos, pero ciertamente todos estamos en una proporción importante gastando en Pemex, que todo se lo está chutando en deuda, que todo se lo está chutando en quiebre. Entonces, obviamente el escenario pues es completamente negativo para ese aspecto. Y tres, la debilidad de las políticas públicas y capacidad institucional. Destaca la agencia que bajó calificación de deuda de Pemex de BAA3 a BA2, que ya está debajo del umbral de grado de inversión. Por lo tanto, que se une a Fitch y a Moody's, perdón, se une a Fitch y a Standard & Poor's para efectos de posicionar a Pemex como bonos basura. No a Pemex como basura. Sus bonos de deuda que emite para financiar su operación son basura, tienen que pagar una tasa alta y muchos fondos que pudieran invertir tienen que dejar de hacerlo, porque están invirtiendo, porque sus políticas internas no les permiten invertir en bonos basuros. Expectativas de CIMEF 2020. Para mayo es la tercera columna final. Bueno, pues tenemos, para el Producto Interno Bruto, un menos ocho. Inflación, tres por ciento. Balance público tradicional, cuatro por ciento negativo, deuda. Tasa de política monetaria, cuatro setenta y cinco, que sería continuar bajando la tasa en este momento y hacia el resto del año. ochocientos, doce mil quinientos trabajos menos en materia de empleo. Veintitrés cincuenta de tipo de cambio al cierre del año, que implica, va a haber momentos de volatilidad, pero eso sería el cierro. Y cuenta corriente, que sería el déficit, que este estaría estable, que es lo que se refería a MESPOR respecto a la situación de que el tipo de cambio nos ayudaría en el escenario. Y para 2021 tenemos un PIB de recuperación de dos veinte. Una inflación de tres cincuenta, estable con respecto a la inflación de este año de tres, pero este año es mucho reflejado a partir de una recesión más que otra cosa. Una tasa de política monetaria de cuatro setenta y cinco, un balance público tradicional a la baja, pero todavía alto de tres cincuenta. Empleo generado trescientos mil contra la pérdida de ochocientos mil. Bueno, pues hay una ligera recuperación muy magra, un tipo de cambio estable a final del año, y un déficit también en consonancia con el previo dos mil veinte y los años anteriores bajo tratados comerciales. Este es el perspectiva CINEF que se emitió el pasado lunes. Y en fin, en ese sentido, pues encontramos a una economía mexicana sumamente débil, una economía mexicana que, pues no termina de brindar certeza de lo que pudiera estar ocurriendo en el contexto de una mejora económica relevante y que obviamente nos inhibe de generar pronósticos adecuados y de permitirnos pensar en una condición económica que le brinde certeza a nuestro país. Por otro lado, este de materia energética, pues da el tránsito con muchas estrategias positivas que se hubieran tenido. Por ejemplo, está aquí en pantalla el gobierno del embajador de Canadá que le solicita a Rocío Nález de Constitución Energética, pues una reunión urgente para aclarar qué implicaciones tiene y la situación que requiere para atender la afectación a estas empresas en específico, pues operarán en defensa de sus intereses. Atco, Caradine Solar, Cubico Sustentable Investments y Northland Power. Por ahí también tuve acceso a un documento de la Unión Europea que por ahí se emitió y bueno, pues este es el comunicado de IMEF, por ahí está el de Anade Pondien, que en su caso, pues se enviaron, el gobierno mexicano no ha dicho mucho, entiendo que Rocío Nález dijo que esta semana iba a dar respuesta a Canadá y a la Unión Europea, no hemos sabido información al respecto, esperamos que sí lo haga y que eso permita un mejor contexto eliminando este decreto nefasto y pues de para adelante. Y aquí cabe mencionar un aspecto, porque hablan de repente, no, que malditas empresas extranjeras que vienen a quitarnos lo nuestro y demás. Bueno, pues si usted tiene 100 millones de dólares, entrele, ahí está la inversión viable, ahí están, perdón, los proyectos viables para desarrollar un parking solar, por ejemplo, o eólico, el que guste. Pero en una medida importante habría que contextualizar en el razonamiento de que estas empresas generan mucha derrama económica con estas operaciones. No son inversiones que, como, pues no sé, se me ocurre las bursátiles, ¿no? Que llegan, utilizan, ganan dinero y se regresan y no generan mucho, más allá de un contexto de trujos financieros y de soporte a la valoración de las empresas que permiten el acceso al desarrollo de las mías de la ley individual. O sea, sí funciona la bolsa de valores también para la economía real, pero de una manera más indirecta. Esta es inversión directa, esta es una inversión que realmente aporta. Y entonces, en esa tesitura, bueno, pues habrá que verificar, pues, un alcance de mejora en esto, ¿no? Bueno, este, ¿qué es la reapertura económica? Me hemos ya hablado el lunes de los lineamientos que se emitió en el propio lunes. Muchas de las cosas tienen demasiada sensatez. Hay algunas, algunas. Luego, el gobernador ha dado muchos planteamientos y de alguna manera, pues, se genera un cierto grado de incertidumbre con respecto a lo que se tiene que cumplir para el caso concreto, ¿no? Entonces, pues, vamos a estar verificando en los siguientes días la viabilidad de entender qué es lo que va a promoverse por parte de los gobiernos y qué obligaciones tendrán las empresas para reactivarse. Y, por otro lado, que estas reactivaciones se dan en un cierto alcance y no tener unas condiciones tan onerosas como para que promoquen, pues, la incapacidad de la sociedad de cumplimiento. Sobre todo cuando vemos, este, el contexto de de una situación económica muy en la vida para una gran tendencia. Y aquí ya no voy a las maquilas. Voy a todos los suministradores de las maquilas que puedan adherirse a procedirse parte de la cadena productiva automotriz y, por lo tanto, participarle a la maquila en las operaciones que correspondan. Y, en su caso, con ello, este, evitemos, ¿no?, un quebranto más duro de la cadena productiva general. Pero todas las actividades no esenciales que todos tienen claro cuándo van a regresar a operaciones. Se supone que cuando la curva sea de crecimiento, pero cuando el humano sea de crecimiento, entonces no hay certeza. Y, entonces, ¿cómo poder convertirse en una actividad híbrida no esencial, pero sí en operaciones porque cumpres plenamente, pero porque son sensatos las obligaciones de cumplimiento y son suficientes para evitar propagación de virus? Les explico. Operaciones comerciales, por ejemplo, en donde tiendas individuales pueden tener un solo empleado, no tiene cómo propagar virus con compañeros laborales. Ahora, ¿cómo atender a los clientes? Pues ahí, instalar mecanismos que no sean tan onerosos, pero que sí le permitan a la operación comercial volver a abrir la operación. Ese tipo de esquemas no lo vemos evaluado por el gobierno, así que habrá que analizar su posibilidad y que en su caso permita reactivar o evitar el quiebre de empresas que de manera continua nos está ocurriendo. En fin, ese contexto es el que nos aporta esta serie de alineamientos. Estamos armando una... ...de hecho para plantear, ¿no? ...cómo enfrentar este contexto de cumplimiento, pero pues es notorio que probablemente muchas empresas que no van a tener necesidad de cumplir por las cosas que puedan implicar. Por ahí el gobierno llegó a hablar de que se va a obligar a las empresas a aplicar pruebas serológicas a los empleados, las cuales, que incluso ya tienen autorización para que se importen, las cuales van sobre anticuerpos, no son pruebas profundas, tienen falsos positivos, pero bueno, pues da una idea de cómo se tiene, en mano de obra. En términos conceptuales, suena perfecto. ¿Por qué es el costo? ¿Ustedes 55 dólares? ¿Y cuántos empleados tienes? ¿Y cada cuándo se le vas a aplicar? ¿Diario? Porque es una prueba rápida, o sea, es una prueba que en 15 minutos usted dice si la persona está enferma o no. Son 1,265 pesos diarios por empleado. ¿Cómo nos va a solicitar a empresas que tienen ventas nulas o parciales? ¿Cuál es la respuesta que se aplica cuando haya gente que se sienta mal? ¿No? Puede tener sensatez, pero requeremos un subsidio para pagarles, porque no va a alcanzar la suficiencia y la necesidad de los, de nuevo, de las pymes para subir ese gasto. Entonces, requerimos atención al costo de las operaciones. Oye, dice, bueno, pon dispensadores de gel antibacterial por toda tu empresa. Bueno, puede ser un gasto, pero al final del día tienes un poco de lavados, un jabón, una barata, ¿no? Este, puede tomar un termómetro que me ha servido durante bastante tiempo y no hay problema. pero pruebas serológicas todos los días a todos los empleados es absurdo. No lo están pidiendo así, no es que no lo han clarificado. Esperemos que sale públicamente. Voy a cortar un segundo, no se vaya así, no son amigos. y, bueno, pues, si te importe, no se vaya así, no se vaya así. Continúe, ya no se vaya así. Ahí está, no se vaya así. Perdón. Entonces, en esa lógica, pues, obviamente estamos ante un contexto de peticiones medio insensatas por parte del gobierno que no necesariamente vamos a tener capacidad de cumplir muchos de los agentes económicos individuales que pudieran requerir reactivarse por ser parte de los esenciales o adherirse a partir de los criterios de suministro o, por otro lado, tener una operación que no siendo esencial pueda adaptarse y querer cumplir, pero, pues, que sea sensato la estrategia de cumplimiento y, obviamente, la lógica de la no aglomeración y la lógica de la no propagación del virus, ¿no? Y de la atención a aquellos que están no vulnerables puedan eventualmente tener situaciones de complicación salubre, ¿no? Ese sería el contexto de esta perspectiva, ¿no? Este, vamos a ir a, regresando al corte a unos indicadores y, en su caso, en base a ellos, pues, comentar sobre el contexto económico nacional y voy a terminar con la oferta del gobierno del estado de créditos para las empresas, en particular este que salió el lunes, el sábado, perdón, que es un decreto de créditos para empresas turísticas que serían, pues, restaurantes y, este, hoteles y demás y, bueno, pues, vamos a evaluar este, algunos de los puntos concretos, ¿no? Eh... Tenemos ahí los comerciales todavía y, pues, este, otro punto relevante de interés es, eh, también la planeación empresarial respecto de tus productos domicilio para los cuidados especiales de salud nosotros te ayudaremos a que tu público se entere comunica S14 con mucha atención, ¿no? de parte del empresario Continuamos en Solo Negocios Radio Bien, continuamos en el último segmento de Solo Negocios y vámonos a indicadores económicos Eh... Aquí le voy a compartir y ya tenemos ahí iniciándolo a compartir la ENOE publicada en Cuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2020 enero a marzo en donde destaca este cuadro fundamentalmente una tasa de desocupación perdón, ahí está una tasa de desocupación de 3.5% un... un... una décima mayor que un año atrás y sin cambio respecto al primer... al último trimestre del 2019 una tasa de subocupación de 8.7% que es gente que quisiera trabajar más horas que aquí sí creció anualizado 1.7 y respecto al trimestre previo .8 ¿cómo lees esto? Bueno, una tasa de desempleo de enero a marzo baja porque realmente el problema de desempleo empezó a darse en abril. Sí se da algo de desempleo en la última parte de marzo pero también podríamos entender que hay un cierto desfase de empresas que estaban formales y fueron a la informalidad y mantuvieron y mantuvieron el empleo digo, puede ser esa explicación para sobre todo esa última semana de marzo que fue la más golpeada de la actividad económica. Luego tenemos una tasa de subocupación que crece tanto trimestre a trimestre como anualmente y que me hace pensar bueno, pues hubo gente a la que le redujeron la jornada y eso yo creo que es muy claro y también va a notarse mucho en abril. Digo, a mí me tocó firmar muchos convenios de jornadas reducidas. Una tasa de informalidad laboral que baja y aquí sería contradictorio contra lo que dije en el primer punto pero pues aquí tenemos un alcance de baja en el alcance de tasa de informalidad habrá que analizar datos específicos pero la estimación de energía y de informalidad bajó en ese momento y la tasa de ocupación del sector informal también bajó o sea hay menos desempleo en el sector informal en las estimaciones. Ahora viene otro problema grave para el segundo trimestre de 2020 que es abril, mayo y junio que NG no puede salir a tomar las encuestas como lo hacía normalmente y lo está haciendo por teléfono pero eso acota el alcance cualitativo y algunas ni siquiera la está haciendo como el de confianza del consumidor. Nos estamos perdiendo también la oportunidad de mantener buenos indicadores que nos permitan mejorar el alcance de de nuestro entender en la actividad económica. Ya con números las estimaciones van así al primer trimestre de 2020 126.6 millones de mexicanos un año atrás habría 1.172 mil mexicanos más con 15 años o más 95.7 millones de mexicanos de los cuales la población económicamente activa se considera 57.3 millones los otros 38.4 millones son gente que no está en búsqueda de trabajo o no está trabajando estudiando en retiro en pensión en situación de incapacidad física o mental de trabajar y por tanto no contabilizan para PEA población económicamente activa de la PEA hay 55.3 millones de mexicanos en posición ocupada y 1.9 desocupada el desempleo ¿no? y son 89.000 más que un año atrás y 1.200.000 más de población económicamente activa ocupada que un año atrás hasta ahí en OE falta IOE que es el indicador de ocupación y empleo de abril que estaremos conociéndolo si no me equivoco en 5 días luego todos indicadores del sector manufacturero que en su caso para marzo de 2020 expone pues ya una notoria caída de 0.3% respecto al mes en el dato anterior vemos el gráfico voy a ampliarla un poco para que veamos la tendencia y bueno pues obviamente tenemos un mes pico más alto en marzo del 2019 y de ahí empieza poco a poco a bajar y luego se profundiza la caída en el segundo semestre del 2019 y luego como que se detiene un poquito hacia noviembre diciembre más bien diciembre enero y vuelve a caer un poco más marcado en este mes de marzo de 2020 que seguramente abril pues va a ser súbita la caída ¿no? horas trabajadas bajan 1.5% remuneraciones reales pagadas bajan 0.6% y el otro indicador era de 0.3% para el personal ocupado ¿no? era la caída y esta es la tabla que en su caso podemos destacar mes a mes una caída de 0.3% en personal 2.4% respecto al año atrás ya empieza a verse bastante notorio la caída horas trabajadas también 1.5% mensual 3.8% negativo anual y las remuneraciones medias reales 0.6% mensual salarios pues cuando anualmente iba en crecimiento sobre todo pensando en las escalas salariales más bajas que con los salarios mínimos aumentados tanto en frontera como en el resto país pues iba beneficiándose el trabajador pues ahora empieza la caída ¿no? de salarios ¿por qué? pues porque se hicieron acuerdos de disminución salarial ya sea de jornadas de disminución o sea jornadas se veía aquí y disminución salarial acá y pues obviamente la afectación va a ser destacable en el mes de abril y en el mes de mayo en su caso tenemos indicador trimestral de la actividad turística que también el turismo pues está súbitamente golpeado y de nuevo cuarto trimestre de 2019 pues esto todavía habla de una época previo a la pandemia y al conocimiento incluso de la existencia de la potencial pandemia y tenemos un PIB turístico que baja 0.6% trimestral subió 0.7% anual en materia de bienes el consumo menos 0.7% trimestral más 0.9% anual y en materia de servicios como hoteles restaurantes con menos 0.6% anual perdón trimestral y 0.6% al alza anual consumo turístico interior o sea el PIB de los turistas mexicanos en materia interna 0.8% trimestral baja 7.6% trimestral receptivo y sube uno anual y bajó 4.7% trimestral receptivo así que pues la parte interna debilitándose mucho más aceleradamente por el crecimiento nulo de la actividad económica que nos llevó a decir pues no podemos salir de vacaciones con cierre del año ¿no? ¿qué viene este año? pues terrorífico me imagino ¿no? o anulante en la actividad económica y bueno vamos al final del programa con esta parte el gobierno del estado esta es la página del gobierno del estado se ofrece un crédito de hasta 50 mil pesos para este mi pymes mi tópica fea bueno este básicamente dice lo siguiente créditos con plazos de 24 meses interés anual fijo de 9% es una tasa viable comparable en el mercado bancario es una tasa de equiparación a las hipotecas y aquí seis meses de gracia para iniciar los pagos ¿no? cuenta con un subsidio no reembolsable de 15 mil pesos y eso tramite que se puede hacer en el portal de ayuda del gobierno del estado créditos de hasta 50 mil pesos y subsidios de 15 mil son dos cosas separadas los subsidios de 15 son oye declarate en esta posición donde requieres tener un cumplimiento de ciertos requisitos vamos a decir de una operación muy pequeña actividad económica número de empleos o ventas etcétera se hacen un este cuestionario y a partir de la respuesta se determina si calificas y te pueden depositar esos 15 mil pesos no son reembolsables te los da el gobierno del estado son tuyos continúa tu operación los créditos si son créditos que requieren este pues una solicitud completa que ya pueden ser utilizados para otros objetivos los los o el subsidio dice pueden ser usados para pago de nóminas servicio, renta y compra de inventario y este los créditos pues tienen más amplitud el problema de los créditos de 50 mil pesos también no es así como que diga mucho ¿verdad? hay un número de teléfono de atención 614-794-0202 o está el portal y los videos que tiene perdón aquí en el portal de como de ayuda de este de tutoriales en sider.com.medic los requisitos para solicitar subsidio para personas físicas con actividad empresarial régimen de incorporación fiscal o personas rurales tienen que llenar el cuestionario paramétrico verificar si es candidato de apoyo y este pues la dirección de turismo va a ser quien la determine por ir en la Secretaría de Innovación y de Terror Económico y este también pudieran si no se tiene acceso a internet etcétera sobre todo zonas lejanas en el estado este pues la Secretaría podría aplicarlos sin que se tenga la solicitud electrónica ¿no? bueno pues la solicitud se va a tener que enviar físicamente de cualquier forma firmada a la dirección de turismo un comporte de domicilio no mayor de tres años constancia de situación fiscal del SAT reciente una opinión de cumplimiento con el SAT integración oficial de con fotografía ojo con eso de que te piden la opinión de cumplimiento porque pues esta es una de las cosas que puede decir mucha gente no pues ya valió pues no pagué impuestos en marzo o en abril pues ya no salió negativa yo creo que aquí digo este no es el decreto lo que tenemos que leer y analizar a fondo pero yo creo que aquí son esas cosas negociales ¿no? yo antes ya había cumplido pero ya no debería ser un problema para solicitarlo para este exceder al apoyo ¿no? identificación oficial con fotografía copia estado de cuenta bancario para destacar la clave de materia para el depósito etcétera ¿no? este para los financiamientos pues está una solicitud debidamente requisitada con lojas de consideraciones importantes se puede tener un aval una carta de inscripción de la empresa que básicamente señala quién es cuál es el objetivo del financiamiento va a ser reinversión en negocios instalaciones mobiliario equipo generación de empleo etcétera y es comprobable ¿no? este cédula ante el registro nacional de turismo que una carta que te vas a registrar que es básicamente un documento que te emite la Secretaría de Turismo Federal que habrá que evaluar cómo llenarlo y cómo solicitarlo por eso es muy específico para la edad turística y en su caso bueno pues este opinión de el crédito con esa situación fiscal aquí el monto de los 50.000 puntos pues muy lento ¿no? pero ciertamente esa lentitud pudiera de cualquier este es muy lento es muy pequeño pero ciertamente puede haber operaciones que puedan este no sé evaluar ¿no? la viabilidad de acceso al apoyo y dar una mejoría para una operación de restaurante para un pequeño hotel este para empresas anidadas que que pudieran evaluar ese contexto bueno pues se nos acabó el programa nos escuchamos mañana con UTEC que estará hablando de diversos temas de innovación y tecnología y pues yo le invito a mantenerse centralizado aquí en el 1300 de AM y seguimos en solo negocios radio y nuestras redes que te hacen muy buenas tardes a todos muchas gracias y bueno pues estamos en pronto bien pues se nos acabó el programa tengo que dejar de compartir pantalla los apoyos muy escuetos este por ahí encontramos también en la mañana hubo un evento de ANADE donde los presidentes expresaron de las diferentes regiones del país expresaron su posición con los otros gobiernos los puntos malos y los puntos buenos en su actividad económica y en su caso comentaban diversos temas donde se hablaron incluso posiciones en las que decían pues es que acá en su actividad hay apoyos o hay algunos bueno lo cierto desde mi punto de vista es que en todos los estados son esfuerzos debido a la capacidad financiera fiscal de cada estado y se habló del tema de revisar el convenio de coordinación fiscal así que vienen temas bastante complicados que tendrán que ser sumamente bien analizados para desarrollarlos y no creer lo que no querramos que la paz excelente muchas gracias por su atención y muy buenas tardes gracias